Y la manipulación de la quincena es, así es, atinaron Rodrigo Vallejo y la tuta. Este controversial suceso en donde el hijo del exgobernador de Michoacán está hablando con un narcotraficante quisieron hacer que aparentara ser algo muy importante en la vida de los mexicanos. La verdad es que todos los gobiernos están bastante coludidos con el narco y estas cuestiones de hacer este tipo de shows, pues más bien son como mensajes políticos dentro de la casta que existe como gobernante en esta nación. No te dejes manipular, piensa las cosas. ¿Tú crees que realmente el caso de Rodrigo Vallejo va a cambiar todo lo que está pasando en México? Ni siquiera te afecta. En realidad te afecta más el pequeño vendedor de drogas que está cerca de tu casa que lo que Rodrigo Vallejo está haciendo. Eso en realidad solamente exhibe una partecita de toda la mierda que existe en el gobierno de México coludido con el narco. Que no te manipulen, despierta. ¡Gracias!